La sentencia del Tribunal Supremo acredita que el PP se lucró de la trama Gürtel durante años, en concreto de los actos electorales que sufragaron las empresas de Francisco Correa en las localidades madrileñas de Majadahonda y Pozuelo, de manera que ahora tendrá que devolver 245.492 euros de modo directo y solidario con otros siete condenados. Además, la exministra Ana Mato deberá devolver 27.857 por los viajes y servicios que el grupo Correa ofrecía a su marido, Jesús Sepúlveda, y a su familia. Pero el Tribunal ve excesivas las menciones de la sentencia de la Audiencia Nacional a la presunta Caja B del partido, porque ese asunto no se juzgaba y, por tanto, no se puede afirmar una responsabilidad penal sin acusación o defensa. Lo que sí mantiene es el papel primordial de Bárcenas en los hechos. Al margen de la actividad delictiva que llevó a cabo con otros acusados, desarrolló por su cuenta otra, dirigida a enriquecerse de modo ilícito, intermediando en adjudicaciones de obras o apropiándose de fondos del Partido Popular. El Supremo coincide con la audiencia en que existió un auténtico y eficaz sistema de corrupción creado entre Correa y cargos del PP. Según el Tribunal, la red cometió sobornos, emitió facturas falsas y creó un entramado para conseguir contratos públicos y ocultar el origen ilícito de los fondos y su destino, hasta hacerlos aflorar al circuito legal a espaldas de Hacienda. En cuanto a las penas de los 29 acusados, éstas casi no han variado. La máxima condena sigue siendo para el cabecilla de la trama, Correa, que baja apenas 11 meses hasta los 51 años. La de Bárcenas pasa de 33 a 29. Y la de Pablo Crespo baja 1 y se queda en 36 años y 8 meses. Suben, sin embargo, las del exalcalde de Majadaonda, Guillermo Ortega, de 38 a 40. Y la de Carmen Rodríguez, exmujer de Correa, de 14 a 17. Disminuye en cuatro años la del exconsejero madrileño Alberto López Viejo, que se queda en 27. Y en más de dos años la de la mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias, hasta los 12 años y 11 meses. La del exalcalde de Pozuelo, Sepúlveda, se mantiene en 14 años.